Madre mía, cómo se hace para tanta conexión Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación Donde nadie, nadie puede oírnos Se nota en mi boca que yo no quiero hablar Porque sé que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me ha dejado Baby, sigo pensando en ti Que tú eres mi baby Ese recuerdo de tenerte sin ropa Baby, y no me olvido baby Aunque no busques saber Que ha terminado la noche y otra vez estoy a tus pies Y dime qué hay que hacer para en tu mente entrar Yo no me olvido de cómo comí, deseo jugar Y si no vale, pues le digo no Y si se va que vuelvo a mí, my boy Sé que lo bueno al fin de cuentas siempre va a llegar Y si no vale, pues le digo no Y si se va que vuelvo a mí, my boy Porque sé que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me ha dejado Baby, sigo pensando en ti Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Vamos a te ropa de mi manera Vamos a besarnos toda la noche entera Si tú me quieres, yo hago lo que quieres Huelo directo para formenter agua Donde tú quieres Si tú quieres amanecer conmigo Si yo quiero amanecer contigo Una noche pero sin testigos Y que no salga el sol Porque desde que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Que no me ha dejado Baby, sigo pensando en ti Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Donde voy Tú siempre irás Donde estoy Tú siempre estarás Vamos a tratar de ver mi planeta Vamos a besarnos toda la noche entera Si tú me quieres, yo hago lo que quieres Huelo directo para formenter agua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!